Amigos, bienvenidos una vez más al Rincón del Conocimiento, hoy con un excelente video. Amigos, en este tiempo de cuarentena, ¿cómo les parece que se fue la señal del TDT? Quedamos sin nada. Entonces, en este momento de reflexión, de análisis, he comenzado a mirar, a indagar y tenía conocimiento de que de pronto una vieja antena satelital podría servir para buscar señal. Entonces, pues como este es el caso, entonces les voy a mostrar qué podemos hacer. Pero antes, quiero regalarles algo. Quiero darles algo para todos aquellos que me están mirando, me están viendo. Yo quiero invitarlos a que tengamos fuerza, ánimo. Voy a regalarles un pasaje de la Biblia, del Salmo 91, en los versículos que dice Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Versículo 14 Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré. Amigos, ánimo. Dios está con nosotros. Él no es hombre para mentir. Esforcémonos. Y luchemos y todos los días con una sonrisa. Y dale la bendición a ti. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno amigos, entonces ya estamos listos para empezar. ¿Qué hice? Fui y busqué una vieja antena satelital que tenía por allá olvidada. En la basura. Con el LNB. Cable. Un conector de antena. Vamos a necesitar un bisturí. Y unos alicates. Listo amigos. Entonces, no mancharla. Manos a la obra. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar la antena. Vamos a tomar la antena. ¿Sí? Y vamos a retirar el plástico. El recubrimiento negro que trae ella. Vamos a tener cuidado de no dañar estos pelitos. O este alambrecito que trae ahí. Bueno amigos, entonces. ¿Qué hicimos? Le quitamos el plástico negro. El recubrimiento de plástico que trae el cable. ¿Sí? Dejamos un pedazo libre. Y este alambre que viene acá. En este caso va a ser nuestro positivo. Listo amigos. Entonces, ¿qué hemos hecho? Cogimos el cable. Retiramos la cubierta de plástico. Y lo dejamos así. Sacamos un pedazo. Y formamos un espiralcito así. De esta forma. Y el alambrito este que viene acá. Lo dejamos suelto. Así. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger el EDNB. Y no vamos a colocarlo acá adentro. Sino que lo vamos a colocar acá por fuera. Porque ahora se nos va a volver positivo. El exterior se nos va a volver positivo. Tomamos nuestra terminal. Y lo enrollamos de esta forma. Y esta parte. Iría al platón. Ya les digo cómo queda. Listo amigos. Entonces, así nos ha quedado. Metemos el LNB. Le metemos el pedazo de antena. Le colocamos la terminal. Y va nuestro LNB acá. A la antena común y corriente. Ponemos el tornillito. Y ya nos quedó la antena. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? Este alambre que yo les dije a ustedes. Que era el alambrito que sobró. Este yo lo saqué aquí. Le apliqué un caimancito. Lo pongo al plato. Porque acá nos va a hacer el negativo. Y aquí va a ser nuestro positivo. Yo lo saqué de esta forma. Y ahora. Listo amigos. ¿Qué nos falta hacer? Probarlo. Vamos a ver si funciona. Listo amigos. Y listo amigos. Quiero mostrarles cómo quedó la antena. Entonces yo la coloqué acá en este pedazo. Acá como pueden ver. Entonces está nuestro positivo. El LNB. Y va así. Entonces ya está instalada. Ya buscamos señal. Ahora simplemente pues vamos a ver cómo queda. Y listo amigos. Y listo amigos. Así va el adelanto. El progreso de la búsqueda de nuestros canales. Y en este momento ya tenemos Caracol TV HD. Caracol HD 2. La calle. Caracol móvil. Y sigue en la búsqueda. Amigos. Quiero decirles que si continúo moviendo la antena. Porque es cuestión de paciencia. Voy a obtener muchos más canales. Simplemente quería mostrarles que esto funciona. Todo lo que yo hago acá en este canal. Es porque yo lo pruebo. Yo lo confirmo. De que si funciona. Y listo amigos. En este momento ya hemos terminado. Tenemos canales HD. Muchas gracias por nuevos videos. Que el Dios del cielo. Grande y poderoso. Los bendiga enormemente. Les dé fortaleza. Les dé fuerza. Les dé ánimo. Y permitan sonreír una vez más. Diciendo gracias.